Música Prepárense porque el que baile mejor esta canción le vamos a regalar un disco, ok? Y saben que? Ahora vamos a dedicarle esta canción a todos los hombres This one is for all the guys Ok? Esto se llama Mi Bombom Papacito Ahí te va Saludos para mi gran amigo Juan y Anita La Sonora de Rocío Así como llegaste abajo con vuelta ahora Y te da por llorar y ahora resto llorar este dolor Dolores vienen y van pero del amor Te vienes encima de mi vida con bonitas maneras de llegar Llegarás a ver tú lo que piste Esas eran las mentiras que me das y aún así que me supiste mar Dormenme todo eso que yo te hecha Hinchame el planeta hecha del sol Hinchame la rienda de aquí me la haré Y mi corazón no da ton ton Y mi corazón no tiene ton ton Ya no eres mi bombom Y mi corazón no eres mi bombom Y mi corazón no tiene ton ton Ya no eres mi bombom Ya no eres mi bombom Ya no eres mi bombom Te vienes encima de mi vida con bonita maneras de llegar Llegarás a ver tú lo que creceré ¿Qué serán las mentiras que me das y aún así que me supiste mar Dormenme todo eso que yo te hecha Hinchame el planeta hecha del sol Tocame la rienda de aquí me la haré Y mi corazón no da ton ton Y mi corazón no tiene ton ton Ya no eres mi bombom Yo te le pono, te le pono, no es rim Mi corazón no da ton ton Y mi corazón no tiene ton ton Ya no eres mi bombom Ya no eres mi bombom Ya no eres mi bombom Y el teléfono no da ton ton Y mi corazón no tiene ton ton Y mi corazón no tiene ton ton Ya no eres mi bombom Ya no eres mi bombom Y el teléfono no da ton ton Y mi corazón no da ton ton Y mi corazón no tiene ton ton Ya no eres mi bombom 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 Ya no eres mi bombo Un aplauso más fuerte porque ese aplauso es para ustedes Gracias A veces pienso que te miento Cuando te digo que te quiero Porque esto ya no es querer Adiós